Para las escuelas que vayan o sementar, dirán, ay, no se vayan a pescar, no sembró. No, mi mamá no sembró. Ella os rendó la tierra. Mira cómo le echaron como unos 50 granitos ahí. Son puñitos, es que así la echan, ve. Ay, yo digo que llevo todo eso a mi coche, ¿será que se lo tome? No, no, esa es la vaca. Bien, ellos también comen los cochitos. O sea, que eso es para las vacas, sí. Pero el que sembró aquí, ¿vos? ¿O quiere dejar nada de espacio allá, va? ¿Dónde vas, Mario? Vamos a ver, ¿eh? Va a tener buena comida, Mario. Mi mamá no sembró. Ella es rendó, porque la sembró en Milson. Ay, Dios. Se da mucho dinero. Mario, va a tener comida, la Sara. Oye, ¿qué dice, Bonnie? Hoy sí va a tener comida la persona, dice. Sí. Yo le estoy diciendo que hoy sí va a tener comida la Sara. Bonnie, callate, yo estoy grabando un rock. Hasta por acá, tira. Hasta aquí, ve. Ahí viene, ¿cómo le decís, Mario? ¿Cómo le decís? Ahí viene mi froncita. La negrita y el negro. El negrito. No. ¿No se lo sembró así, hermano? Ah, pero te das cuenta que las sombras no prosperan. No. Es igual que la milpa. No, hasta aquí. Esa sí aprovechó bien esto, muchachos. Es igual que la milpa. Y mira, Rosa, no, mira, y ese es que le quedó derramado. Quedó derramado. Es que le quedó derramado otra vez. Aquí ve. Bueno, personas lindas. ¿Y usted? ¿Cómo han visto pepinas? No, mira, es como humillaron, sacaron todos los pepinos. Ya se vendió, ya. Ya se le llevaron los camiones. Mira, vos, Rosa, yo pensé que ya, cuando yo ese día vine, ya estaban así, ¿eh? Pero ya ahí fue cuando yo regresé, por venir a darle y por regalarle, bueno, vine a regalarle un palo. Vine a regalarle un palo a una hermana, para sobre una iglesia. Y entonces. No te caes, pues. Y entonces, a vos, me vine. Pero cuando yo vine, ya no estaba ya ni se miraba, ya te pino, ¿eh? ¿Y qué se miraba? Zacate. Hijo de Zacate. Mira, Rosa, este es provecho en la tierra, ¿verdad? Ajá. Y ya es que a un metro distante se pone acá, ¿verdad? Mira, como la mirada diferencia aquí. Yo miré que es más fuerte aquí que abajo, hacia arriba. Porque yo creo que aquí sembraron más luego. El primer día, el segundo día. Porque aquí, no sé si no, no, que la tierra es mucho delante. Te dan ganas de jalar una matona ahí. Y se me va bien fuerte. Si te lo llevas, si lo cosas, pues. Este marxillo es carísimo. Este marxillo te indes. Claro, ¿eh? Más, pues con este, 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 con este. Está el gran divino. hay que llamar dos camiones que se llevan todo ese pepino que sembró mario y no sembraron aquí hasta aquí viniera con una persona pero ya están peleando ya por los palos y esta leña es esta leña le venimos a hacer el último día de adiós y esta leña quedó se lo di a mi mamá ya no viene a terminar el rentado es como que un local que opinas vos madre de eso que mi mamá vendó aquí para que le digan las vacas mira rosa una yo me diría unas cosas no esto sería bueno es que mi mamá no tienen donde pasar para decir voy a sembrar y nosotros no hicimos si vamos a sembrar o no entre ella mientras ella que disfruta que está vivo esto sería bueno también ahorita para el otro año pues si para el otro año o deja la heli que cuida el ganado si bueno la vez si no se puede dejar vacas bien solamente lo traen de a la casa como uno pastoreando pues ya vienen las vacas ahí comiendo y cuando pide si toro rosa rosa cuando la vaca pide toro hay que llevarle que lo que lo lleva para jugar pues vamos a jugar bueno pelotas fútbol así como hace Julio pues si eso está bien que mi mamá lo arrendó va porque para su maíz de su venta de tortillas pues a ella se ayudó un poco pero ella es también que ella está luchando y lo hace es un propósito para ayudar a ambos en fila nos entró por eso Mario cuando vos tenés hambre voy a ir al terreno recogerlo 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 que es aquí viene el boni miren hombre recogerlo una bolsita recoger que es lo acercamos a la caja del teléfono es un condono si yo creo que es bolsita de condones perfecta conservación no 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 es de la semilla es de la semilla del pepino o no del pepino a veces algunos hayan que el palo el balón a veces como ahí vienen estos escuritos un puño de condones vos hombre si ajá como forma de hoteles los tienen aquí aquí dice hotel en la montaña cabal bueno entonces estuvimos amigos adiós Eli adiós Eli Eli adiós Eli adiós 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 negro adiós 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 Eli adiós Eli adiós Eli adiós Eli adiós Eli adiós Eli Miren pues El día de hoy Vamos a llevar hoja de milpa Porque vamos a hacer tamalito Tamalito de milpa Cuando llegan cinco cortas Porque cuando voy a hacer otra mitad Cuando yo estoy Cortando Ya haciéndolo allá acá Porque si aburren verlo Entonces vamos Oye, ¿por dónde lo van a cortar? Por donde sí Ahí, métete a cualquier lado Ay, ay, ay Iba a estar estornudando Ahí, cortalo Ahí podés ¿Qué es? ¿Tiene granulado? Ay, ya, ya se ha pasado ya ¿Será? Sí, ya no tiene nada malo De veras, ya no tiene nada malo ¿Sí, vos? Tomó Mario Tomó, si te demoriste a Julio Que se consiga otro ¿Qué haces Julio? Nada Te buscas otro Pura lata con arroz No hombre, ya estuvo Ya no pasa nada Los que mueren ya no reviven Sí Lo que se muere se va con Dios Lo que revive se va con el diablo Dicen que no importa Porque dicen que al que muere todavía está vivo ¿Cómo así? Al que, bueno, al que muere pues todavía no está en el cielo ¿En dónde está entonces? En el lugar donde está el... Ya lo ve ¿En dónde? En el pueblo Bueno amigos, aquí me encuentro yo, miren, cortando hoja de milpa Hoja de aguacate Ya se metieron los ladrones a robar hoja de milpa aquí Mario Ya se metieron los ladrones a robar hoja de milpa aquí Eli Allá, esta vez Se está escondiendo Eli ¿Por qué no trajiste a tus primitas? ¿Por qué no trajiste a tus primitas? Tus primitas La Gaby y la Jack Kelly Se quedaron en la casa Vamos Con eso Ya se van Ya viene la rosa Mario, ¿se va o no? dice Bueno, ya está del otro lado ¿De dónde? Allá ¡Eli! Vení Eli Vení Mira que trae ella, mira Mira lo que trae Bastante Corre Mira También ahí va a ser sus tamales Tres ¿Verdad? ¿No? ¡Verdad! ¡Gracias!